Te conocí un día del mero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Qué tuve distracción, qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como el Néas y Benítez Yo te encontré varios las cuños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz, ya vas a ver I loco amor es tu mejor doctor мел媒os A la luna de Lima Yaaaaas ¡Suscríbete al canal!